La visión de la GD siempre original, siempre un tanto vanguardista Da una conferencia de 5 a 6 Y ahora ya están las jugadoras en el tablero Señores, empieza el segundo asalto del desempate Igual que antes, Zuleynis Piña está obligada a ganar con Blanca Sí o sí, para poder pasar al sistema armagedón del desempate Que eso ya es el no va más Eso se lo explico después, si vemos que Zuleynis puede ganar Efectivamente, caballo F3, de nuevo una apertura tipo india Zuleynis opta por el juego de trincheras Por un juego lento que permita una batalla a largo plazo Quiere evitar las líneas teóricas Quizá me da la impresión que puede estar mejor preparada teóricamente Lissandra Ordaz Sí, ahora ya está preparada, digamos, a esta posibilidad Y bueno, pues de esta forma Zuleynis plantea una batalla similar a lo que hizo en la segunda partida Le dio buen resultado, un ataque indio de rey, un esquema de loben con el fianchetto Y de nuevo, pues toma la iniciativa, al menos en el reloj Otra vez Lissandra, con mucha tranquilidad, yo no sé, está como muy tranquila Lissandra Ordaz, y no es bueno tampoco estar todo tranquilo Hay que tener una cierta tensión cuando se juega a este ritmo Exacto Tan rápido 3-2, hay que tener el turbo puesto desde la jugada 1 No se puede 1 relajar Bien, de todas maneras, vamos a ver, no ha pasado nada grave Solamente está 5 segundos por detrás, porque Zuleynis también se ha puesto a pensar Después del plantamiento de las negras Torre 1, va a tener que jugar seguramente alfile 7, caballo BD7 Sagar las piezas, veamos que hace Lissandra Ordaz, saca alfile 7 Negras, blancas tienen tiempo de pensar Llevan el caballo BD2 Suponemos que el roque será inminente por parte de Lissandra Es importante que ahora Zuleynis se acuerde del error, digamos, de mentalidad que ha cometido antes Cuando en un momento dado se ha lanzado a un ataque de locura Que finalmente le fue favorable Pero no conviene obsesionarse con la idea de que hay que atacar al rey a toda costa Hay otras maneras de ganar una partida En ese sentido, la apertura que ha elegido Zuleynis puede ser apropiada desde el punto de vista De que hay muchas piezas en el tablero, hay muchos planes distintos Ella parece que se siente cómoda con este tipo de posiciones Y bueno, hasta ahí pues todo bien Es curioso porque ha lanzado el ataque a la bayoneta a la sombra de Don Roque El rey negro ni siquiera ha enrocado en ese flanco Pero Zuleynis Piña da por hecho que lo hará y lanza ya el ataque Entonces ahora le queda la opción a Lissandra Ordaz de valorar hasta qué punto el Don Roque corto es obligatorio o no La verdad que el largo no me parece muy recomendable Porque se ha abierto mucho con los peones en el flanco dama Bueno, hace la típica jugada profiláctica de espera Las blancas siguen con su juego parsimonioso conforme a patrón Pero el juego sistemático, fíjate Miguel Le saca ventaja Un minuto de ventaja ya Este problema está teniendo, esta es la estrategia de Zuleynis en las rápidas Le está dando buen resultado Y Lissandra está cayendo un poco la trampa Cuidado que se ha ido al enroque largo Cuidado, eh Cuidado porque esto sí que ya es Para nosotros y para los espectadores es bueno Porque una partida con enroques opuestos siempre hay más probabilidades de que sea divertida Fíjate lo que está pasando Inmediatamente en cuanto se ha enrocado largo Lissandra Ordaz Su rival está intentando ya desesperadamente abrir el juego en ese sector Abrir el juego en el flanco dama Aprovechando el grado de avance de los peones negros Veremos porque es de imaginar que también Lissandra lanzará su ataque en el flanco de rey Pero bueno, primero trata de consolidar la situación flanco dama Pero me temo que esta es una estrategia errónea de Lissandra Porque le van a meter D4 y ya se la han hecho Le van a abrir todo, ¿no? Cuidado ahora porque después de D4 La ventaja blanca yo diría que es clara El rey negro está muy expuesto, muy abierto de cara al futuro Intenta, fíjate como intenta, como lucha por bloquear el juego Lissandra Ordaz acaba de llevar su problema de 5 Pero a mí me da impresión de que las blancas están con una cosa tan excelente Cerrar el juego relativamente Porque podría incluso cerrarlo con D5, echar al caballo y luego tomar en D4 y abrir una columna, ¿no? Sí, pero bueno, en ese caso diría A por B Tomaría A por B y quedaría muy sólido, muy cerrado el juego del flanco dama El plan de A quedaría pasado, pero no sería peligroso Yo creo que no creo que sea el camino El bloqueo no me acaba de gustar Yo diría que las blancas tienen ahora que traer su caballo de H2 Para F1 y E3 Ha tomado un D4 directa, es otra opción No es una mala opción Porque ahora, después de A por B4, que es A tomando el caballo Uy, eso ya parece dudoso, ¿eh? A ver, D5, también, qué extraño, ¿por qué he jugado D5? ¿Por qué bloqueo ahí? No lo entiendo Bueno, la verdad que ahora no tenía mucha elección Pero no me gusta lo que ha jugado su wenig, ¿eh? No me gusta Ahora de pronto el flanco dama ha quedado bastante bien bloqueado Y las negras ponen la iniciativa en cualquier momento del flanco de rey ¡Uy, mira, mira lo que hace el rey negro! Se quiere hacer un roque corto El rey negro imprime la vida de Egipto Tiene que cruzar el mar rojo Y esto es increíble ¡Qué jugada! ¡Rey D7! Y Samuel Arroz quiere llevar al rey al flanco de rey Y no se le ocurre mejor forma Que, bueno, pues que hacerlo directamente Tal cual Supongo que también una de las ideas es llevar la torre negra a la columna Desde donde dominaría bien Yo creo que el rey negro ya estaba bien en el flanco de gama No entiendo Justo cuando ha logrado desbloquear el flanco de gama Lleva al rey al otro sector Yo no entiendo nada, Levento ¿Tú me lo puedes explicar esto? A esta velocidad es muy difícil explicar cómo funcionan los cerebros Pero es que justo No, justo cuando te acabas de poner la calefacción Pues te vas a la calefacción en un paseo Chico, pero disfruta de la calefacción que te acaban de instalar Si estaba el caballo en D4 bloqueando el flanco La verdad es que ahí ya no... Bueno, era muy difícil que las blancas pudieran entrar por ahí El negro podía entonces haber lanzado al ataque con G5 Y haber mentado un buen lío en el flanco de rey Ahora, de pronto, su Lenis es la que se lanza ahí Y de forma extraña, entonces... Ordaz ataca en el flanco de gama Yo no entiendo nada No entiendo nada de lo que está pasando Ahora quiere caballo D3 Las blancas se preparan para recibir el caballo D3 Con la captura de gama por D3 ganando Por tanto, cuidado Porque hay una celada aquí en ciernes En caso de que el caballo saltara Vendría el golpe de moledor Gama por... Y las blancas ganarían una pieza Atención, cuidado Lisandro Ordaz evidentemente lo ha visto Ajo de gama D7 Cuidado de los tiempos 47 Pina 27 Ordaz Todo en el aire Puede pasar cualquier cosa Ahora el peón de C4 Puede ser una debilidad, ¿no? Bueno, también es fuerte Porque también ayuda al caballo D3 central Como acaba de jugar Las blancas reciclan caballo F1 Pero no está un caballo F1 Ya Si, no, es que ahora están ya Claro, jugadas dudosas Están cometiendo errores Caballo F1 es demasiado pasiva Y había que haber hecho algo más activo, ¿no? Ya También las negras no están en una posición invidiable Porque ahora no pueden enrocar corto Recordemos que el rey se ha movido Entonces si enroca corto es jugada ilegal Y pierde la partida Atención, yo no sé si el árbitro les ha recordado Que la jugada ilegal pierde la partida Como se le olvide por un momento A Lissandra que movió el rey Poco entiendo por qué retrocede con el caballo a C5 Si en D3 estaba muy bien Bueno, la verdad que estaba presionando el 4 Y a Sara van jugando un poco también, pues al toque Con las ideas que se les van aburriendo G5 Jugada extraña porque activa la... No entiendo cómo activa la torre O sea, esto ha sido realmente malísima G5 ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? Suelen espina Ha hecho algo incomprensible Está otra vez atacando como loca Con furia Furia y locura total Yo no sé de aquí quién está mejor y por qué A ver señores, porque la cosa se está A dudas pedas consigo seguir el ritmo En el tabla auxiliar Están cambiando todo en el 5 Eso en principio favorecería a las negras Que tienen peón de más Y encima quedan con el alfil bueno Yo diría que la posición es muy buena para las negras Pero hay un truco táctico, cuidado Porque acaba de ganar la gana Cuidado, yo no sé si lo ha visto Consigue bastantes piezas Madre mía, qué locura Ahora alfil F4 ¿Eso qué es? Llancho, aquí se... Me resulta imposible Yo estoy siguiendo Había las penas Pero me da la impresión De que las blancas se han quedado Con ventaja decisiva Y de que su lunes va a ganar Porque es que Se ha quedado con la madrugas Otra vez Al revés que antes Bueno, pues efectivamente Suena espina Lo que pasa es que tiene 6 6 segundos 5, 4 Y ya no voy a seguir el tabla auxiliar Porque no puedo ¿Qué ha pasado ahí? Físicamente no puedo Se está guiando Cuidado que se está metiendo En red de mate Madre mía Que se queda sin tiempo Su lunes espina con bala además Madre mía Ha habido ya un fallo en el tablero Está claro que la gama blanca No está ahí Es que no Esto no puede Ahora va Esta gama blanca está en a 5 Vale, parece que tiene la partida ganada Uy Algo pasa Algo vale Tal vez no sigue bien No podemos comentar la partida Porque no tenemos ni idea De si esta posición es Claro, sabemos lo que está pasando Están ven a darle porrazos al reloj Corre, corre que te pillo Y veremos que pasa Ya hemos perdido de vista Bueno Esto Ellas juegan Nosotros no sabemos que pasa Esta es la parte mala Del ajedrez rápido Que es sumamente espectacular Realmente a veces Ya saben ustedes Que se puede llegar A un ritmo de 12 Bueno, ha abandonado a alguien Yo no sé Su lunes es la calle de la bandera Yo creo que no ha perdido por tiempo Puede ser Porque A ver Valorreyes Exacto Exacto Ahí va Victoria de las nuevas Acabó Lixandro Reza A la final Muy fuerte aplauso Para las chicas Un fuerte aplauso Sin duda Porque nos han deleitado Con un combate Realmente muy interesante En el que incluso Hemos aprendido Ha habido temas estratégicos Y tácticos interesantes Miguel, buenas noticias Porque vas a poder comer Sí Me voy corriendo Amigos, amigas Les veo a las 4 En la sala de los chavos Vamos a explicar Como ganar dinero Gando jaques El ajedrez El ajedrez aplicado a los derechos Hasta luego Insisto en recomendarles Esa conferencia de Miguel Ilescas De la presentación del libro Jaque Mate Que es una incursión En un terreno casi virgen Que es el del ajedrez Y la toma de decisiones Por nuestra parte Aquí en lo que se refiere Al teatro Covarrubias Volvemos a las 5 y media De la tarde Para la primera semifinal Del cuadrangular Que enfrenta Al número uno del mundo Magnus Carlsen Con el gran maestro cubano Lázaro Bruzón Estén atentos además Al programa de este festival Que pueden ver en varios sitios Y si alguien quiere acudir A la entrevista Que me harán A las 6 de la tarde En la sala Chávez Con el presentador mexicano Mario Díaz Pues eso será Como digo A las 6 de la tarde Pero a las 5 y media Empieza aquí Carlsen Bruzón Muy interesante Semifinal del cuadrangular